Con los tres, con los tres desquitabilidades Espera, espera, su soporte es atrás Tiro Tiro, tiro, tiro Un tiro Tomáticamente lo estamos viendo como se termina moviendo A larga distancia comienza la piratería Estamos viendo como cada uno lo puede y comienzan a hacer el trabajo Cuidado, ahí lo estamos viendo como me lo termina Está ladrando con la parte trasera, veis el rojo y el amarelo De una tienda de batería, veis Termina el potencial Es frío Ahora sí soy yo, per hermano Llegó Kenly El jugador más rápido del sur Slepper Este es Luka Luka, también lo puse no hombre man Vamos allá entonces cracks Nos prendemos entonces macizo Claro que sí cuenta regresiva 3, 2, 1, mis estimados amigos Rápidamente nos ponemos El paracaídas Guarda con Jibshar Zonas peligrosas, zonas de guerra Dos equipos disputándose Luka Tengo que caer Hacen a uno Voy a agarrar a Roma aquí Te duele, veo un arma Tienes pasos, eh, Luka 2, 2 3, 2, 2 Buena, buena, buena. Dale, acá tengo otro huevo. Tumé, tumé. Tumé, tumé. Tumé a la casa de la derecha. Ay, conspio de su padre. Es mi izquierda, no huevo. Hay una arriba, hay una arriba. No hace 80. Yo no puedo aquí. Ok. Bueno, voy a dar un curado aquí a este huevo. Eh, está el combate del otro arriba. Opa, su misión está acá adentro. Guarda, compa, invita. Empieza a desangrarse. Dios. Dios, en soto, crack. Dios, que un piso, pisa. Las ensaladitas contra los encomos nos terminan haciendo automáticamente. Cada uno de los jugadores comienzan a moverse rápidamente. Van a tratar de levantar a un… ¿Qué vamos? Arriba, estoy yo. Corazón. Mira, corazón. Mira, corazón. ¿Qué pasa? Tumé, tomé, tomé. Tumé, tomé. Arriba, bueno, está acá abajo. Especifiquenme, eh, bueno. Para arriba. No, yo estoy diciendo conmigo, bueno. Vamos. Tira, un tiro, un tiro. Un tiro, un tiro. Un tiro, un tiro. Un tiro. Un tiro, un tiro. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Lo has curado, bueno. Bueno, bueno. Está de corazón nomás. Vamos, 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 vamos. Vamos para allá, ¿no? Creo que va a ser muy alto. Vamos, el tractorio. Ahí va la gente, bueno. Tíate bien, Lucas. Uy, puta madre, Lucas. Acá, acá y de atrás nos tiramos. Ya, este, este peor, sueldo. No, esto... ¿Se da algo? Mano mío, ¿dónde se dan? No, 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 no. Sí, acá abajo. No hay nadie, no hay nadie. Acá tenemos desnivel, huevón. Acá abajo al producir, nada más. ¿Quién lo cerró de esto? Tengo monedas, tengo monedas. Tengo monedas, tengo monedas. Me voy a hablarles. Ay, me falta doscientas monedas para barrio. Doscientas monedas para barrio. Compré una barra, pues, si no. Le doy cien. Ahí hay más monedas. Tengo monedas para abajo. Te sirve cien para tirarte, habla. Sí, sí, sí. Tengo... Tengo... Tengo una moneda. Te traes, te traes, te traes. Te traes, te traes. Vale. Te traes loca. Estamos todos ahí, ¿ah? Yo sí estoy, bueno. No, no, no. Vamos para la cucha de bomba, vamos para... Vamos acá, mira acá. Acá va la gente que ve. Creo que hay gente de allá. Vamos para allá, donde la marqué. Ok, aviéntate, aviéntate. Aquí tenemos para el cerro, creo. No, no me puedo tirar más arriba, puta. Oh, sí, así tiré todo arriba, ¿no? Sí, sí, tiré todo arriba. Vamos arriba. El fin se trae todo arriba. Sí, se puede rotar. Sí, me tiré al máximo. Tengo dos de hielo, por si acaso. Tengo dos de hielo, por si acaso. ¿Vos, opi? Por ahí. ¿Lo metemos por izquierdo? Oh, puta, pero no. Vamos a chapar bien feo subiendo, weón. Abre. Ah, arriba. Ahí, gente, ahí, gente, arriba, ahí, arriba. Un montón de... Madera, ¿no? ¿Quién soporte, Lucas? Sí, madera. ¿O vos? Yo, yo, yo. Puf. Gente, ya pedo, vamos a subir. Lo veo a más. De hecho, tenemos hielo, ven. Ahí está, ahí están ahí. El pie está parando, está parando, mira. Estoy marcando, no hay nadie. Estoy parando, mira. Estoy parando, mira. ¿Dónde está balzando? Están ahí, weón, parando, mira. Dice que están parando, mira, mano. Están parando, mira, bro. Ay, chamele, man. No dice que están parando, mira, bro. Ya traigo. Por estos lados, vamos al OT desde las alturas. Temos cual, Rosalia, Cartel del Sol. Confirme, confirme, confirme. Max. Estoy cover, estoy cover. Estoy cover en hielo, estoy cover en hielo. Me mató el soporte. Estoy cover en hielo. Cuidado. Va, va, va. Ven, tengo hielo, ahí, yo no tengo hielo. Ven, le paro, le paro, le paro, le paro, le paro. Escúchame, subimos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya, ya. Vamos, ven. Tengo hielo, ¿eh? Ven, ven. Yo sé que tengo hielo, bro. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda di uno. Un tiro, un tiro, un tiro. Un tiro, un tiro, un tiro. Lo tengo quitado. Se me pega en la pantalla, man. Se inventó, se inventó el propulsor, se inventó el propulsor. y empiezan a activar el modo moto mami para que empiece a castigar dios juego para que donde fue que le llegaron para que llegamos a la izquierda y la oscuridad que va apareciendo por parte de borga la oscuridad que se va apoyando en lo que es el mapa de bermuda carta de su contra cuerdas no lo que está a punto de caer solamente no se para la cerca lo que le da protección están siendo casada ahora como entender resolver está prácticamente a punto de caer está prácticamente a punto de tocar sueno y si me hay peligro 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 no hubo lo que hace un momento estaba en llamas no hubo lo que estaba en llamas me lo terminen apagando apagese hasta antes tome 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 la broma es esa mierda rápida voy a meter a revienta esa a a a a a atrás, 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 puta que me asqueró de atrás el marrón, el marrón de abajo tengo gente que toma el de abajo ah si, la pena en el caso si, lo tumbé el de abajo ahí abajo no estaba, no tengo zona abajo no fui, donde estaba, donde estaba, no fui le quite menos 80, menos 89 le quite, en la cabeza no tengo paredes, no me quiero ir de cara no me quiero ir de cara o sea, yo esta muy bien estoy yendo, estoy yendo para allá estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo lo meto lo meto, 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 lo meto se están peñando, creo, la casa de Mayra vi una granada hay gente que ha caído en la casa me metemos mejor por derecha, por fuera izquierda por el pegado, por abajo, mejor nos metemos voy a ver, voy a ver si no, no hay gente por eso pebe el hombre acá buenas, si no hay una vamos, ven, ven, ven escucha, ven, ven ven, ven ven, ven hay, ven me maté los tres, me maté los tres como ganar acá también el CDG, la octava por aquí Lee Eastport, con 14 eliminaciones su nombre prendido en llamas y poco a poco sigue sumando de manera constante ahí no queda en el árbol corren nada hermano cariñero, cariñero, cariñero cariñero, cariñero conmigo, conmigo te pago tu cortero, pero no te puedo ver ahí la madre, está tocado, está tocado está tocado buena, buena, buena estoy acá veo horror que saca, huele izquierda mira, el Soporte puede ir solamente ahí y nosotros tres por acá pero también el FMI, hay que el FMI ahí el FMI, lo voy a marcar, va ahí, ahí se tiene el FMI ahí se vio dos cuarenta que me va a bajar mira, mira, mira mira, mira la antena se lo quemamos va, Ruchemo, Ruchemo, Ruchemo Ruchemo, Ruchemo, Ruchemo Ruchemo, Ruchemo, Ruchemo te molesta, molesta trámalo, hasta ponte ahí cuidado con las reguitas comience Rucheo vamos a ver como de cierta manera se viene empeñado quitabilidad quitabilidad los tres con los tres les quitabilidad sin uno tiene dos tiro tiro, tiro, tiro tiro bueno, bueno, bueno automáticamente lo estamos viendo como se termina moviendo a larga distancia comienza la pelotería estamos viendo como cada uno los jueves comienzan a hacer el trabajo cuidado ahí lo estamos viendo como me lo termina taladrando con la parte trasera venga el rojo, el amarelo lo termina haciendo de madera termina sentenciando uno se llevaba al otro Hanus eliminado en una cuarta posición las ensaladitas soy ensaladita si, 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 si que me llevo, que me llevo como loco que me llevo como loco espera, espera el chapea no se le chapea avance pa' ahí avance pa' ahí avance pa' ahí no, no, no tienen flaminos por todos lados están, tienen flaminos por todos lados man tengo manos volviste tenemos una cuadra entera nosotros te vas a arrebatar tío pendejo No tiene pared ya 4 4 520 520 520 1 Voy a avanzarlo Vamos a avanzarlo La presión inminente En contra por parte del Eastport Termina ahí, derribando a dos de sus compañeros Vamos a ver, confirman entonces al primero Toma por ahí Tira a los dos, tira uno Toma Primero por izquierda Revolución Racha de asesinos Sirman entonces al primero Pollo que renace nuevamente chicos Devuelven a dar la oportunidad solamente Atención ahí, de esta manera No canta y lo celebra Lee Porque termina parándose completamente De mano Bien, Kaus Seguí de ser la lectura Seguí de ser la lectura Oh Bien, bien 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 hermano, saqué mi bulla gente Nada más Te ha pecado no confiable Y cuéntame Sasha, ¿qué tenemos? Pues yo te cuento que tenemos Buuuuuua Para las ensaladitas Sí, 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 mi Celica Ojito con eso Llegaron la ensaladita Te causa Insana Crack Mira eso A la bestia Crack Tend ¿Qué? Muy bien ¿Qué?